Sí, sí, exactamente. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Fifa! ¡Perfecto! ¡Te voy a bander! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Muy triste por no sacar dos puntos y era fundamental ganar acá de local. Y era como que el partido se cerraba y había un penal que realmente no lo vi. No puedo decir si fue o no fue. Los chicos dicen que fue dudoso. La última jugada, el penal es dudoso, no es penal, pero bueno, teníamos la victoria y se nos escapó en esa falla del árbitro. Mío, yo llego primero y bueno, por envión él se cae, pero llego yo primero y no es penal, es claro que no es penal. En lo personal estaba medio ansioso, medio nervioso, porque era la primera vez que me iba a enfrentar a Sarmiento. Y creo que fue algo medio agridulce, digamos. Contento por mi primer gol, y bueno, convertíselo a Sarmiento. ¿Cómo tomaste algunos sirvidos por parte de la gente cuando saliste? Es normal. La gente consume, por ahí lo que dice en el periodismo. El presidente por ahí salió a hablar, yo jamás le dije nada. Bueno, pero esto se sabe como fue, el presidente tendrá su opinión, mi opinión la tengo yo, la tengo con mi familiar y mi amigo, que es lo que me importa. Después la gente, bueno, yo siempre traté de hacer lo mejor a Sarmiento. Creo que mal no me fue, porque ascendimos de primera, tuvimos un gran campeonato y bueno, mientras estuve acá yo hice lo que pude. Este día sabemos que tuvimos que trabajar, vamos a tener que sacar más ventajas para poder ganar con más tranquilidad los partidos, que estos fallos no nos perjudican. Voy con bronca porque estábamos cerca de ganar los tres puntos contra un rival que sin duda juega muy bien. El segundo tiempo corregimos y creo que tuvimos buenos momentos en general. Creo que en el debe tratar de jugar un poco más con la pelota, no apuestar todo al contragolpe, pero bueno, son recién dos semanas de trabajo, sumamos de 6-4, no deja de ser meritorio, más allá de que hoy estábamos cerca de haber sumado los tres nuevamente. ¡Gracias!